Hoy visitamos el restaurante Pancipelao, en Vallecas, donde nos han sorprendido con una receta muy original y sabrosa, que además está triunfando este otoño. Se trata de arroz con chuletón, una combinación de un arroz extraordinariamente cocinado con una chuleta de ternera gallega a la plancha hecha en su punto. La magia llega de la combinación de ambas exquisiteces, cuando los jugos del chuletón rezuman para mezclarse con el arroz meloso cocinado con verduras. Una unión sorprendente y exquisita que nace este otoño de la cocina de este restaurante ya famoso por su cocido o sus cachopos, entre otros muchos platos. Lo hacemos con huesos de caña, lo hacemos con puntas de jamón y con panceta. Todo eso nos da un sabor muy agradable. Posteriormente lo que hacemos es añadir el arroz. Cuando lleva unos 10 minutos de cocción, le echamos un poquito de caldo de cocido para que coja también el sabor de las carnes. Y mientras tanto lo que vamos haciendo es sellar en la parrilla el chuletón. Una vez que está sellado el chuletón, a partir de los 10 minutos lo vamos a colocar encima del arroz y va a soltar toda la sustancia, toda la grasa para complementar el plato. En 20-25 minutos tenemos el arroz preparado. Para dar entrada a este arroz con chuletón, nada mejor que unas alcachofas confitadas y a la plancha. Entrante perfecto para el festival que en Pancipelao han logrado con este plato de 10. Lo importante de este plato es la mezcla de los ingredientes. Son ingredientes de muy buena calidad, por lo cual el plato tiene que saber bien, sí o sí. Espero que os guste. No te pierdas nuestro próximo Taberneando en el Resurgir de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!